Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí Y yo no puedo soportar que tú naces de que me amaba Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí Y con esa sonrisa que cambiará mi vida desde aquí ¡Gracias!